Muy buenas tardes familia ITM, soy Natalia Zapata. Quiero el día de hoy compartirles algunos ejercicios de calentamiento vocal que les pueden ayudar antes de la realización de su clase. El primer ejercicio consiste en el siguiente, vamos a tomar un pitillo y vamos a calentar con una U realizando distintas variaciones vocales. Una U por un minuto. Pueden contar con un cronómetro de la siguiente forma. Sienta cómo vibra su laringe. Ahora vamos a tener un vaso desechable, pero este es un vaso de papel, le vamos a hacer un orificio en la parte de acá y vamos a realizar distintas variaciones con vocales, de la siguiente forma que quede tapado toda la parte de la boca. Calientan también un minuto. Otro ejercicio es el fonema M, que consiste en hacerlo de la siguiente forma. sin hacer ninguna clase de esfuerzo a nivel del cuello, utilizando bien la respiración. Y el último sería un ejercicio que yo lo llamo el yeyeo, que consiste en colocar los dedos aquí y realizar juntas dientes y realizar una yeyeo por un minuto. Bueno, estos son algunos ejercicios de calentamiento vocal. Espero les sean útiles a cada uno de ustedes. Si quieren de pronto alguna consulta, mi correo es nataliasapataere.itm.edu.co ¡Feliz tarde!